Vamos a conocer un proyecto editorial, con la presencia del Dr. José Narro Robles y como parte de la celebración del Centenario de la UNAM, se presentó la Enciclopedia de Conocimientos Fundamentales, editada por Siglo XXI. Un compendio temático que incluye ciencias, humanidades y cultura, y en el que participaron académicos de bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM. Una valiosa aportación a la cultura de los mexicanos, en plena era de la información, es la Enciclopedia de Conocimientos Fundamentales, elaborada por la UNAM y coeditada con Siglo XXI. En su presentación, el rector José Narro Robles destacó el rezago educativo que ha impedido a México incorporarse de lleno a la Sociedad del Conocimiento. Una enciclopedia que pretende ser una muy modesta, pero al mismo tiempo significativa aportación a esto que denominamos la Sociedad del Conocimiento. Y lo queremos hacer porque de muchas maneras, muchos universitarios y a lo largo de mucho tiempo, hemos estado insistiendo tozuda, neciamente, en la trascendencia que tiene la educación. La enciclopedia, originalmente planeada para el nivel medio superior y en cuya elaboración participaron centenares de maestros universitarios, reúne en cinco tomos 13 disciplinas fundamentales de ciencias y humanidades para el estudio y formación de todos los mexicanos. Es un proyecto, en ese sentido, de cultura para los mexicanos. Sabemos que tenemos problemas en educación, sabemos que el promedio de libros que leen los mexicanos es muy pobre, tenemos que mejorarlo y queremos por eso que la gente se interese en el conocimiento. La enciclopedia tiene una parte en línea, tiene discos, pero también queremos promover la cultura del libro. O sea, efectivamente en internet habrá muchos materiales, pero nos importa mucho contribuir desde la UNAM a nuestro país a mantener la cultura del libro.